Hoy toca apertura mega legendaria y no solo uno, vienen dos, así que muy atento a este vídeo y al siguiente porque amigos míos voy a comprar este lote especial de Clashmas entre este vídeo y el siguiente cuando muy atento y lo verás, que no es este será el siguiente, que no es el siguiente será este Así que objetivo del día, tenemos 114 llaves de plata, quiero desbloquear dos skins navideñas porque se van dentro de lo que viene a ser 9 días he farmeado plata como un platero y por supuesto ahí tengo algunas de oro, entonces ¿qué va a ocurrir? por cada skin de plata que desbloquee voy a abrir 10 aspectos de aquí, ¿está jodido? está jodido pero, pero además, si desbloqueo dos de aquí o una de aquí, en el siguiente vídeo se viene apertura bélica me voy a gastar 5, 7, 10 llaves épicas en esto, no digo lo que voy a hacer, pero solo digo que tiene que ver con el lote de 100 euros no lo quiero ni decir, no lo quiero decir, a ver, déjamelo en los comentarios lo que crees que voy a hacer dicho esto, vamos con la expendedora, que todavía faltan 77 y este vídeo puede ser muy corto o muy largo a ver, idealmente, idealmente me tendría que salir antes porque hemos subido un 5% el porcentaje voy a abrir muchas porque tal, lo que quiero son muchas piezas de puzzle y lo que tenga que salir, saldrá ¿sabes por qué? además bueno, es que no quiero adelantar la apertura que vamos a hacer en el siguiente vídeo porque esta semana esta semana me van a decir el partner, Samuel partner y bueno a ver, una épica no ha salido antes estaría muy bien que saliera yo solo pido una épica, por favor, ¿no? mucho 400 de oro ahora 200 ah, no, dos por favor, una épica, ¿no? no, ni una épica nada han dicho, mira, te voy a explicar una cosa si quieres épica, te la compras y claro, como no son compradas eh, pinta mal, ¿eh? pinta bastante, bastante mal yo quiero echarme a llorar no me digas que no va a salir ni una épica, de verdad bueno yo creo que hay que tener fe en Clash Mini eso es eso es 2000 de oro ni puzzles aquí yo ya quiero piezas de puzzles que hay que... madre mía, me quedan 84 a ver si en 2 la desbloqueamos hay posibilidad en 2 tiradas de 10 dame una alegría dame regalito de navidad estaría muy bien, ¿verdad? que de regalito de navidad estaría maravilloso increíble fabuloso espectacular nada oro voy a tener para comprarme una mansión pero ¿de qué me sirve el oro si no me das piezas de puzzle? nada y ni una épica por cada 10 tiradas es que... Clash Mini vengala aquí rompo aquí rompo vamos Clash Mini dame una alegría por favor bueno decidme que tal os está yendo porque a mi el tema de las de las Minis no veo que no está saliendo muy bien han parado nada ahí va pum pim por favor no puede ser va a apurar al máximo va a apurar hasta que quede hasta que quede cero ¿no? bueno a ver en 27 en teoría desbloqueamos a mi me gustaría que saliera antes se agradecería por el tema de los porcentajes ¿no? que de hecho como detalle seguro que os habéis dado cuenta pero aquí Samuel os explica cada vez que desbloqueéis una el porcentaje aumenta eso está muy bien la verdad eso está maravilloso estupendo 2000 de oro 2000 de oro Dios mío no puede ser tío que mala suerte estamos teniendo nada 54 y es que esto es para echarse a llorar tío dámela antes de las 17 que quedan 16 15 14 vale puzzle nada 2000 de oro quedan 13 me cago en 10 12 11 10 9 8 no te crees bueno la vamos a abrir de a 1 en 1 a ver si sale antes Dios mío el teléfono y no te creo tío que vamos a tener que apurar las 5 que quedan el efecto que ha hecho la máquina nada la vamos a apurar al máximo la vamos a apurar al máximo no hay perdón no hay perdón de verdad estoy flipando lo bueno es que bueno he empezado el vídeo con 40.000 de oro o con 42.000 no sé saldré con lo menos con 60 venga no me hagas gastar la última que mamónides tío la última ha salido la última no me lo esperaba al menos dame el rey esqueleto el rey esqueleto sí el esqueleto gigante o el rey bárbaro esqueleto gigante rey bárbaro eso es esqueleto gigante mira lo que bonito ay que bonito me ha costado la vida tío me ha costado la vida mira 65.000 de oro a ver que nos venimos a los aspectos donde está míralo ay que bonito con 3 más desbloqueamos biomas vamos que nos vamos a ver tenemos ahora 152 piezas de puzzle que están muy bien muy bien y he dicho que iba a abrir 10 de oro así que tranquilitos que aún quedan 80 veces es decir tenemos muy poco porcentaje es decir ya tenemos solo un 50% de tiradas así que vamos allá vamos Dios sería es que sería el mejor vídeo de la historia con 120 llaves desbloquear 2 skins no mira los porcentajes perdonadme disculpadme el ansia me ha podido me ha podido un poco el ansia no te voy a engañar y bueno este señor que quiere seguir ahí está perfecto estaba claro que en las 10 primeras el juego no me iba a dejar tener mis skins y ya tenemos un 0,20% vamos la siguiente que querría sería el rey bárbaro o el lanzapiedra la verdad es que el duende es el que menos ilusión me hace tener que la vamos a tener todas es que ya os digo yo que a mi me van me van a echar de caza veis las figuras de detrás me van a decir tú por curiosidad que uy mira una épiquita y es 2000 de oro me pregunto si habrá épicas que te den pieza no va a salir no va a salir deberíamos probar las de oro solo por probar la suerte el azar la posibilidad de que salga algo vamos a gastar que vamos a gastar aquí tío que vamos a gastar aquí que porcentaje hay de esto 0,52 te imaginas que sale a la primera no podía ser no podía ser voy a gastar solo unas poquitas solo unas poquitas que necesito necesito uy madre mía como dan las de oro que locura que locura que locura están dando muchas piezas de puzzle porque saben que quieren que tiremos saben que quieren que tiremos saben que quieren que tiremos y ya está ya me he gastado 4 me he gastado 1 de más vamos con otras 10 vamos es que esto es esto es para echarse a llorar 2.000 de oro es que si no es amarilla no te la dan es decir para que para que me echo yo a llorar si es que la mini tiene que ganar dinerito yo lo entiendo yo lo respeto pero tío que me va a hacer gastar todas mis mi espadita aquí pues ya está y no va a salir no me vas a dar algo épico para el vídeo para que yo diga chavales lo hemos conseguido si pues no venga vamos con 4 más de oro nunca se sabe la suerte que pueda haber yo esperaba que saliera yo decir chaval con 3 tiradas mira lo que he conseguido la gente con 2 tiradas desbloqueándose aquí la vida y yo llorando como si la vida la última dorada del momento increíble maravilloso de verdad yo estoy orgulloso vamos con las plateadas quedan 7 cuidado que uno puede decir que pasa aquí pero no la verdad que no me pica la nariz de la poca ilusión que me estás una épica vale te agradezco la épica aquí porque la verdad estoy gastando todas mis llaves plateadas en las malditas skins de navidad para que para nada y yo quería desbloquear 2 obligatoriamente 2 pero no el juego te dice si quieres desbloquear 2 te puedes comprar el pack de 44.95 te lo digo yo ya una doradita para que yo lo celebre perfecto 2000 de oro más si estás muy bien quedan 2 que me vas a dar me va a dar una alegría una tristeza una tristeza claro vamos a ver que te digo yo que te digo yo madre mía pero bueno el vídeo no termina ahí está el lote piénsatelo piénsatelo dicho esto nivel 112 tenemos 224 piezas entonces te creías que esto se iba a acabar aquí jamás de los jamases vamos a ir subiendo un par de nivelitos me voy a poner un poquito más cómodo porque porque bueno vamos a ir subiendo un poquito todo de nivel ya tenemos un nivelito por ahí yo creo que desbloqueamos 2 niveles uy nos vamos nos vamos a quedar nada de los 2 niveles chicos y nos van a dar unas llaves sería increíble que queriendo ahora llaves de plata queriendo ahora llaves de plata nos dieran chicos una mini en este vídeo yo no digo nada y lo digo todo no sé si me queda algo venga tú mismo que te falta por desbloquear esto chicos sería increíble que saliera una mini no es una mini no estaba claro que una mini no me iba a dar no me la iba a dar no entonces con esto me va a dar 2 piezas de puzzle me la da 4 piezas de puzzle perfecto perfecto está muy bien está muy bien lo que pasa es que necesito alguna más necesito alguna más una épica 2000 de oro calladito me quedo yo como me atrevo a llevarte la contraria amigo mío tú sabes lo que necesito para seguir abriendo otras piezas de puzzle 400 de oro al palo pero bueno ya me puedo venir por aquí y decir a ver a ver a quien subo yo a quien oye porque no me deja no tengo oro ha habido una solución ha tenido que caer la oferta no había otra me ha dolido la verdad ya esto espero que no mucho más lo bueno es que podemos tirar 10 veces más si vamos a ir esto no me lo ni un like samuel el mejor vídeo del mundo de verdad granqueador mejor persiana nada aquí mis dos skins me van a costar la vida un mal rato y destrucción de verdad y encima no me va a salir antes clan mini no te incentiva el gasto de verdad clan mini no te incentiva el gasto lo bueno es que vamos a poder subir muchos más niveles de coleccionista para que para nada porque encima no nos sale nada ahora en el siguiente vídeo vais a flipar se me va a ir se me va a ir el perolo se me va a ir la cabeza se me va a ir todo pero bueno si esto quiere porque a lo mejor no quiere tú lo has pensado que a lo mejor no quiere yo lo he pensado y ha dicho esto y si te gastan las 30 llaves mejor que me dices te gastan las 30 llaves mira 20 veces quedan 20 veces y me va a costar las 20 veces te crees tú que no pim pam eso es toma la casita no te creo tío es que es que no hay suerte tío es que como la gente le sale como salen las cosas antes a ustedes tío no lo entiendo pum y ya está y para tu casa llora bueno quedan 10 voy a rezar porque va a salir antes de la 10 de nuevo que no va a ser así ya lo sé que no va a ser así pero bueno yo estoy aquí para contentaros haceros feliz código samuel que todavía no hay ojalá el código samu pronto ojalá el código samu pronto me haría extremadamente feliz también me haría extremadamente feliz que me saliera algo yo no sé ustedes pero una épica 2000 doritos ya es que me la sé ya me la sé cuando abren mucho ya te sabes la clásica te la sabes ¿sabes? ping fuera venga quedan 6 hay porcentaje bueno el porcentaje no existe son los padres os lo puedo garantizar ya yo lo tengo visto y comprobado eso es ping fuera venga que más toca a ver a ver a ver a ver pum fuera otro blanco quedan dos veces el 100% de llave gastada eso es así eso es así y me duele os puedo garantizar que me ha dolido claro el rey bárbaro por obligación es que tienes la obligación de darme al rey bárbaro bueno se lo ha pasado se lo ha pasado muy bien ahora voy a gastar 10 llaves 10 malditas llaves doradas para malgastarlas porque no me va a salir nada pero bueno al menos así yo cumplo mi palabra yo creí yo lo he dicho oye si me sale tal yo me gasto pero tío tío es que no puede ser uno que quiere una esquina así flama guapa que podría estar abriéndome al chompi ¿sabes lo que te quiero decir? me lo podría estar abriendo al chompi pero no sale ¿por qué? porque son llaves doradas y las llaves que mala suerte lo bueno me ha salido otro aspecto navideño y ya casi tenemos la colección me está doliendo me está doliendo y aún tengo que conseguir ¿eh? ¿qué pasa aquí? que me pone me pone algo más no, no porque me pone otro aspecto chavales me pongo muy nervioso aquí no puedo aquí no puedo ¡ah! me han dado que guapo tablero intrépido ¿y esto? que ya lo tengo es que encima me dan cosas que ya tengo bueno para terminar el vídeo deciros que tengo 154 piezas y tengo el orito justo para decir mira tú arquerito mágico 10.000 y tú mago eléctrico pum 10.000 un nivel que voy a dejar ahí para el siguiente vídeo y ahora tú ¿qué quieres también? ah tablero que me ha salido otro perdón perdón cuando tienes todos los tableros te dan al durmiente ¿cómo desbloqueas a todos? pues estando enfermo estando enfermo de la cabeza porque porque bueno no tienes que estar ¿sabes? en fin espero que os haya gustado el vídeo a mí me ha dolido me ha dolido deciros que aún quedan 40 y 40 llaves siguiente vídeo va a ser una locura os lo puedo garantizar nos vemos en el siguiente bye bye